¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste considerando que el próximo fin de semana habrá competencias en el hipódromo de Villa María, iniciando esta temporada? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo fueron aquellas primeras reuniones para programar ya la cartelera de este año? Y hace aproximadamente 15 días atrás nos juntamos con las instituciones de la región 3 y 4, menos Arteaga, porque Arteaga va a correr cada 15 días, y programamos el calendario, todo lo que es Devoto, Pilar Lasvarilla, Sintra y Villa María. Y bueno, nosotros comenzamos ahora el 19 de febrero, y después recién el 12 de marzo vuelve la actividad, que aparentemente ya tendría que ser una continuidad todos los meses, pero bueno, tenemos el 19 de febrero y después recién el 12 de marzo, que nosotros comenzamos Villa María de nuevo, y después ahí empieza, me parece, que el domingo siguiente Lasvarilla, y así sucesivamente hasta fin de año. Sí, nosotros acá ya tenemos y estamos al tanto de la cartelera de este año, y ojalá que se logren cumplir todas las fechas, la realidad es que sabemos que por ahí los mejores, o los mejores, sí, los máximos exponentes, siempre suelen salir de esa región, ¿no?, por lo general, y los extrañamos, es la realidad. Sí, sí, esto está todo como vos decías, se hace parate en diciembre, y bueno, nosotros arriesgamos un poco el fin de semana que viene, porque sabemos que el 100% de la caballada no está agarrada, pero bueno, intentamos por lo menos ya comenzar algo, para que la gente se entusiasme, hay muy pocos caballos, aparte de que hay pocos caballos que están agarrados, que ya están en training, y esta zona está complicada, está complicada porque cada vez se va achicando el parque de caballos, ojalá que cambie de alguna manera para bien del trote, y más que todo por la zona de Córdoba, que está en una situación delicada, me parece. Ger, seguramente tenés la posibilidad de charlar con propietarios y demás, nos pasa acá a nosotros, yo de hecho decía hace dos o tres programas atrás que había tenido la posibilidad de charlar con dos propietarios a la vez, en una charla, en una reunión entre amigos, y manifestaban que estaba cada vez más difícil, que si no tenían ayuda de alguien, solos no podían, que tenían pensado, al menos durante el transcurso de este año, parar con la actividad, ¿estás al tanto si en tu región pasa lo mismo, si tenés algún amigo que lamentablemente haya tenido que dejar de cuidar, y de tener algún caballo, si han reducido? Sí, no, o sea, no, a lo mejor no tengo a alguien en ese momento directo o así, pero yo noto que hay mucha gente en la zona mágica de Córdoba que ha vendido su caballo y no ha vuelto a la actividad, yo te estoy hablando a lo mejor de Villa María como para Río Cuarto, eso que era, estamos hablando de las perdices, General Dehesa, General Cabrera, una zona de mucha gente de caballo y trote, y deben quedar dos o tres propietarios. Entonces, sí, es preocupante porque no, no, me parece, yo no sé si, no hay entusiasmo, está bien los costos, más que todo, uno habla por esa zona, cada vez son más complicados, porque un hipódromo podría correr un domingo por un propietario, a lo mejor tiene que hacer 100 kilómetros como mínimo, y hoy en día mover un vehículo con 100 kilómetros, más la entrada, más la comida, está complicado para las instituciones, y para los propietarios amantes. Por eso nosotros ahora el 19 vamos a hacer algo diferente, te voy a repetir, nos estamos arriesgando, pero bueno, ojalá que nos vaya bien, y no solamente a Villa María, que se contagie la gente, y a lo mejor las otras instituciones pueden ser lo mismo. Nosotros el domingo que viene vamos a optar la modalidad de entrada libre y gratuita. Y no pagamos, sí, te escucho eso. No, 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 continúa, continúa, decía que habíamos medido la cartelera y que estábamos al tanto. Sí, sí, estamos, bueno, estamos invirtiendo en el tema de publicidad, porque hemos hecho afiches de colores con oficiantes, hemos puesto en una pantalla grande que hay a la salida de Villa María, no yendo a la casa y cuarto, no cuadrando. Eso acá en Pehuajó está ahí, es muy caro. Claro, y nosotros solo en 10 días nos sale 1.500 pesos. Pero vos sumas 1.500 pesos la cartelera, más los afiches, mañana sale la publicidad en el diario de Villa María, que se va en toda la zona, que son 7 días, que son 2.000 días, y que de publicidad hemos invertido 6.000 pesos. A lo mejor no es... No, te decía que yo he tenido la posibilidad de hablar con Walter Díaz, precisamente, y nos decía, se nos complica mucho cuando estamos mucho tiempo sin actividad, estamos mucho tiempo inactivos, se nos complica mucho para atraer a la gente. ¿Pensaron en eso y por eso es que apostaron a tanta publicidad ustedes? Sí, pensamos en eso y acá la parte de Furia en el hipódromo, esta modalidad hace aproximadamente 2 o 3 meses, y bueno, a ellos les cambió rotundamente. A ellos cuando cobran la entrada metían 200 o 250 personas, está bien, no se puede comparar el juego que tiene, a lo mejor el trote, a la Furia. Pero yo estoy hablando de la cantidad de entradas, y ellos con la entrada gratis, estas últimas reuniones están metiendo 1.000, 1.200 personas. Que a lo mejor gente... Por ejemplo, yo te doy el ejemplo, yo tengo amigos que les gustan, pero cuando vos les decís que en la entrada sale 100 pesos, y la mayoría tiene familia, no va a las carreras. Claro, sí, sí. Porque cuando te descuidas se gastaron 500, 600 pesos, en algo que, o sea, le gusta, pero tampoco, o sea, no están dispuestos a invertir esa plata para ir a ver las carreras. Entonces, bueno, optamos por eso, nos arriesgamos el tema que, por ejemplo, nosotros con la entrada libre y gratuita, no se abonaviático. Porque estuvimos sacando cuenta que cuando vienen 4 o 5 en una chata, propieto que venga con 4 o 5, y con los caballos, y bueno, eso es lo que se para el viático, más o menos lo que le sale de la entrada a los 400, 500 pesos, es lo que se le abona el viático. Entonces, bueno, por eso, ojalá que nos vaya bien y sirva para contagiar a otras instituciones, o a lo mejor no, porque a lo mejor acá se puede hacer en Villa María y sale bien, y a lo mejor en Sintra no se puede hacer. Pero bueno, como te voy a repetir, nos arriesgamos, hemos invertido en publicidad, yo creo que la publicidad se gasta, pero vende, vende porque la gente lo ve, lo ve en el cartel, lo vamos a sacar 7 días seguidos en el diario Villa María, en radio, o sea, estamos haciendo todos para invitar a la gente que se acerque, pues no sé, a lo mejor no va a jugar la gente, pero bueno, por lo menos gente distinta que se acerque, yo creo que lo de Jesús María sirve muchísimo, lo que hizo Walter, lo que hizo Claudio, a lo mejor eso contagia, y al ser entrada libre y gratuita, la gente, cuando estoy dando una vuelta por la costana en Villa María, me voy a tomar unos mates al hipogón, más que todo sabiendo que es un deporte de familia. Contanos qué significó justamente, ya que lo trajiste a colección, qué significó para ustedes, más allá de que lo tenían por ahí un poco más cerca y demás, qué significó el tema de estar presente en Villa María. Nada, muy lindo, Sol. Bueno, yo tenía la posibilidad de ir, y también junto a Claudio, pero bueno, uno tenía que gastar, y bueno, tenía otras cosas por delante, las vacaciones, entonces por eso no pude ir, pero sinceramente, en el caso mío, que yo soy un apasionado de este deporte, fue algo muy lindo. ¿Te emocionaste? Te emociona, te emociona sinceramente, y vos decís, o sea, para que realmente la gente conozca el trote, yo creo que es muy lindo deporte, pero nos falta algo, nos falta un empuje, no sé si a nivel directivo, a nivel sponsor, a nivel, hay algo, hay algo que nos falta para que dé un empujón, porque me parece que estamos, estamos medio tocando fondo, esto de José María, nos sirvió para que la gente de todo el país, viera realmente cuál es nuestro deporte, que a lo mejor no tiene la oportunidad de verla, sacando a lo mejor el programa de Miguel en América Sport, pero por ejemplo los que tienen DirecTV no lo pueden ver, entonces Jesús María lo ve todo el mundo, entonces fue algo muy lindo. A mí me quedó cuando el anunciador dijo 20.000 almas, yo decía, más allá de las falencias que existen en nuestra federación, que están, claramente están, que 20.000 almas conozcan de nuestra actividad, a mí me pareció positivo. No, 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 seguramente, para mí fue muy positivo, te voy a repetir, a vos te pasará lo mismo, somos apasionados por este deporte, y son 20.000 almas que estaban ahí adentro, más los que ven por la tele, encima por la tele pública, que es gratis, lo ve todo el mundo, entonces fue algo muy lindo, pero bueno, esto tampoco sirve, o sea, nos sirvió para que nos vean y sepan cuál es nuestra actividad, pero bueno, hay que hacer algo como para darle un puntapié inicial, porque yo lo veo, o sea, muy estancada, a nivel dirigencial, a nivel instituciones, porque las instituciones ya no, ya no pueden sacar más platas, en pagar viáticos, en seguir aumentando premios, porque siempre tienen que andar dependiendo de la entrada de la gente, de que se juegue, en el caso nuestro, nos pasa eso, ahora el domingo, nos arriesgamos a lo mejor a perder plata, ojalá que no, pero nosotros ahora el domingo vamos a depender del juego, no más nosotros. Claro, sí, no tal cual, tal vez. Y los costos, como otras reuniones, los vamos a tener, el alquiler, más el impuesto municipal, o sea, los costos están, arriesgamos, arriesgamos para hacer algo distinto, bueno, ojalá que nos vaya bien, por el bien del trote, por el bien de la institución, y para contagiar a las otras instituciones. Por supuesto que, más allá de la distancia y demás, saben que cuentan con el apoyo total de Campana de Largada para lo que necesiten, esta publicidad no va a salir tan cara, va a salir un poquito más barata, Germán. No, no hay problema, yo siempre, yo soy convencido que uno tiene que gastar en publicidad para que la gente lo vea, porque vos podés hacer carreras, las mejores carreras, pero tenés que invertir en publicidad, en afiches, en el diario, en el caso nuestro, y más que todo en Villa María, que es una ciudad que, en todas las disciplinas, no contagia, la gente no apoya mucho, no apoya mucho, con esto no quiere decir que, haciendo entrada libre y gratuita, va a ir todo Villa María, porque no lo va a hacer, porque no lo hace en ninguna disciplina acá, pero, a lo mejor, yo te doy el ejemplo, de mis amigos, decís, bueno, mira, entrada libre y gratuita, y por lo que yo sé, ya están organizando para caminar, está ahí todo el medio, y entonces, son 15, 20, que van a ir, que antes no iban, por el valor de la entrada, tal cual, tal cual, tal cual, y entonces, a lo mejor va a ir contagiando, a lo mejor, tenemos que arriesgarnos esto, y después, cuando tengamos en marzo, abril, algo mejor, a nivel caballado, bueno, se tiene que doblar el tema de, de la publicidad, esas cosas, pero bueno, es como para darle un puntapié inicial a esta zona, que está tranqui. Tienen un trabajo bastante importante por camino, ¿no? Un trabajo bastante de hormiga para realizar, de verdad, y de corazón, les deseo que sea todo fructífero, y que cada idea que hayan evaluado durante este 2017, les salga perfecto, de verdad, porque la realidad es que, como decimos siempre, queremos que el trote crezca en todos lados, no solamente en nuestra ciudad, ¿no?, o en nuestra región, crece en todos lados, y siempre somos todos los beneficiados, y más cuando amamos esta actividad, así que, cada idea que hayan tenido, y la hayan plasmado, para las distintas reuniones, de verdad, deseo que les salga todo más que bien. No, muchas gracias, ojalá, ojalá, para el bien del trote, porque como yo te dije, la vez, el trote no es ni cordobés, ni portenes, digamos, el trote tiene que ser a nivel nacional, o sea, tenemos que, tiene que haber una unión, y para sacar esto adelante. Te voy a repetir, a nivel dirigencial, a lo mejor se está fallando, a lo mejor, sí, pero yo creo que culpables también somos nosotros, solo. Sí, también, sí, sí, claro que también. Porque yo he tenido la oportunidad, la oportunidad, a lo mejor, de hablar con gente, para ver si se puede armar una lista, y tampoco nos hace, porque nadie se quiere comprometer. Sí, pero vos sabés que, Ger, que la idea no sé si es sacarlos, ¿eh? Yo, al menos, mi pensamiento, y sé que, que por ahí no, hemos tenido la posibilidad de charlar de la Federación, y siempre nos hemos respetado de uno al otro. Mi pensamiento y mi idea no es sacarlo, al menos si, por ejemplo, si vos querés una opinión mía, no es sacar a los que están, es abrirle la cabeza, para que metan a gente joven con ganas, para que hagan cosas que hace un montón de tiempo se las estamos pidiendo, y que hoy, que mañana, que hoy, que mañana, y que son sumamente importantes, y que no pongan la excusa de la plata, porque hay un montón de cosas que se puede hacer por el trote, y sinceramente no se hacen, no sé por qué. Por ejemplo, la página. En la última reunión de la Federación Argentina de Trote, se trató el tema, y se dijo que se iba a hacer. Tres meses pasaron de la última reunión, o dos meses, y todavía no tenemos noticias. Y no se necesita plata para hacer una página. No querés arrancar con una página web, arrancá con una página en Facebook, que también podés informar, que también tenés llegada a la gente. Y eso es lo que le está faltando a la Federación, y no es plata. Llegada a la gente, comunicación entre instituciones, entre propietarios, entre cuidadores, y para la comunicación, para el diálogo, no se necesita plata. No, 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 seguramente. Se necesita unión, Soler, pero yo veo que el trote, no estamos todos unidos. Me parece que no estamos todos unidos. Instituciones, propietarios, cuidadores, y también, si es como vos decís, a lo mejor tendría que haber gente, gente joven, o gente con otra idea, que se acerque y para... Y que a las ganas y al entusiasmo se complemente con la experiencia, ¿me entendés? No, no, seguramente, porque a lo mejor habrán hecho cosas bien también, o bien no todo malo lo han hecho. No, no, no. Pero bueno, yo creo que, o sea, hay que cambiar la idea, es decir, la página web, una de las cosas que se puede hacer con el tema de los seguros de todas las instituciones, sacar un... yo creo que en Estados Unidos se hace así, que el corredor en enero saca el carné y en diciembre se le vence, y entonces, eso de... que ese sería el seguro que tendría que tener el corredor y no que todas las instituciones tengan que andar corriendo siempre para ser seguro, que este sirve, que el otro sirve, que no se puede, que no se puede, entonces, pero bueno, no es fácil y tampoco, y también somos, como yo te lo repito, y también somos culpables nosotros porque cuando tuvimos a lo mejor la oportunidad de hacerlo o de entrar, yo en el caso mío me habían hablado y bueno, yo dije que no porque yo pienso de otra manera. Que no está mal pensar de otra manera. No, no, es terrible, pero bueno, lo que pasa es que uno tiene que estar dispuesto a cuando entra a entrar a una comisión o tener que estar dispuesto a... si no vos tirás una idea y no la aceptas, bueno, uno tiene que estar dispuesto a agachar la cabeza y seguir adelante y a lo mejor uno está dispuesto a esta cosa porque es apasionado por este deporte solo. Entonces quiere lo mejor para el trote. No quiere sacar ventaja en ningún deporte, pero bueno, ojalá, ojalá porque uno hace años que está en esto, yo sé, voy llegando a los 40, hace los 5 años y ojalá, ojalá que en algún momento seamos reconocidos como los merecen las instituciones, el trote, los aras, pero tiene que haber una unión en todos para salir adelante. Si no tenemos unión, va a estar complicado, va a estar complicado porque cada vez hay más gente que se aleja y como yo te voy a repetir, en la zona nuestra se alejó y no volvió más. Y no es fácil volverlo para que la gente se contagie. porque los costos se fueron altos, a lo mejor la potrilla, para comprar un potrillo hoy en día no todo el mundo lo puede hacer, vamos a ser sinceros, no todo el mundo puede comprar un potrillo. O a lo mejor antes vos te juntabas con dos o tres amigos y pedías una llaguita prestada y la mantenías y hoy yo te estoy hablando de esta zona y hoy está difícil, está difícil por los costos que vos tenés para viajar todos los amigos. En el caso de usted yo te doy el ejemplo de Pehuajó o el Mimo Hurling, Chivilcoy, Lincoln, vos podés cuidar un caballito, total el domingo lo sumo vas con el Sulky y tendrás una escuadra, pero vas. En el caso de los propietarios de esta zona, mínimo lo que tienen que viajar por domingo son 100 kilómetros, yo hablo de mínimo. Vos tenés de Arteaga, por ejemplo, la gente de Arteaga para ir a Correa Pilar tiene casi 300 kilómetros e ida y 300 vueltos, son 600 kilómetros, es mucha plata lo que se lleva hoy en día. Sí, sí, el factor económico creo que influye. De todas maneras, esto es una problemática que se viene dando y se viene registrando en los últimos, me arriesgaría a decir, tres años ya, con otro gobierno, con otro pensamiento, quizás, con otros costos y ya había problemas. Creo que la unión es fundamental, ¿no? Y tratar como institución, como entidad, buscarle la vuelta. Creo que está buenísimo esto que han hecho ustedes de buscar otra alternativa para ver si ese es el inconveniente por el cual nos acercaba la gente. Tratando, considero que si una persona tiene 200 pesos en el bolsillo y la entrada es gratis, los 200 los va a dejar igual. Nos ha pasado acá, en boleto, en gaseosa, en un sándwich, los va a dejar igual. Exactamente. Yo soy de, o sea, en el caso mío y en el caso de los que estamos en la comisión acá de Villa María, tenemos esa idea. ¿Por qué te digo? Porque, bueno, tenemos el ejemplo de la parte de Furia que le está haciendo bien. Han elevado el tema del juego, tienen otro juego, está bien que totalmente es otro juego lo que la Furia del trote. Pero, bueno, la gente te lo deja en boleto, te lo va a dejar en remate, porque los remates del trote, a lo mejor con 50, 100 pesos la gente puede sacar un remate. Y a lo mejor en la Furia no, porque hay mucho más juego. Y, bueno, nos estamos arriesgando, como yo te dije, nos estamos, ojalá que nos vaya bien porque a lo mejor nos arriesgamos a perder plata porque vamos a depender totalmente del juego para poder cubrir los gastos. Pero, bueno, uno quiere siempre que hay que hacer las cosas diferentes y nos hemos movido para conseguir a sponsor, para conseguir a alguien que nos diera a lo mejor con 200, 300 pesos una ayudita para poder hacer afiche. Pero, bueno, yo te digo, hay que moverse y ojalá que el tiempo acompañe porque viene también el tiempo, estamos viendo, yo estaba viendo el pronóstico y, bueno, ojalá que cambie para el fin de semana, pero, pues, anuncian algo a jueves, viernes y sábado. De acá, el fin de semana mejor cambia, porque estaba anunciado que me llamaría este fin de semana y no llovió nada. Claro, acá también estaba anunciado y no llovió. Claro, pero, bueno, estamos apostando para algo diferente y ojalá que nos vaya bien a nosotros para que las otras instituciones o para el trote en general le sirva. Sirva para que la gente se acerque, gente que no conoce que le sirve para ir el domingo y decir, mira, sí, es lo que yo vi en Jesús María o lo que vi en Internet o lo que vi en América de Sport en algún momento lo miró. Germán, te agradecemos como siempre por la comunicación a tu disposición y seguramente vamos a estar estableciendo contacto nuevamente una vez que finalice esta primera reunión del año en Villa María. Dale, eso de bueno eso de bueno